Hola, bueno, acá desde Entre Ríos les mando un gran abrazo a Romina y a toda la militancia del MIR de General Rodríguez. Les mando también unas enormes felicitaciones por la apertura del comité y lamentablemente no puedo estar este jueves, pero prometo pasar a saludarlos y a visitarlos lo antes que pueda. Un gran abrazo.